Este ciclo ya se completó y van a llegar más personas, van a llegar más oportunidades, van a llegar más cosas buenas a tu vida. A saber quién soy, qué me gusta, qué deseo en esta vida. Siento que está muy chido. ¿Qué onda, melocitas? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Joshua, por si no me conocen. Y si ya me conocen, hola de nuevo. Y el día de hoy es dominguito de Skincare, por lo tanto vamos a platicar un ratito, vamos a hacer nuestros faciales. Y pues vamos a echar el chisme de la vida. Entonces, pues sí, no quiero hacer la introducción muy larga porque ya de por sí vamos a platicar mucho el día de hoy. Entonces saquen sus mascarillas y vamos a comenzar. Bueno, entonces comenzamos con nuestra bandita. Así. Y el día de hoy vamos a hacer un tratamiento humectante y oxigenante, entonces vamos a empezar. Bueno, voy a comenzar con mi shampoo Sakti de Cosmetic Filling. Y ya sé, me han pedido bastante que ya les empiece a trabajar marcas un poquito más comerciales. Y lo voy a hacer pronto, lo quería hacer pues ya en estas semanas, pero por lo de la cuarentena pues no he podido salir a comprar cosas. Entonces pues ya ahorita son puras marcas de cosmetología y así. Pero ya pronto les voy a empezar a probar productos más comerciales, lo prometo. Y bueno, ¿de qué les quiero hablar el día de hoy, mis dulcitas? Pues últimamente he estado súper pensativa por lo de la cuarentena. Al menos yo sí he estado en cuarentena y he estado en aislamiento social completamente. Ya llevo unas dos, tres semanas, la verdad no recuerdo bien, pero ya llevo bastante tiempo. Pero no sé, siento que de vez en cuando está padre poder platicar cosas profundas y a lo mejor cosas que no sabemos que queremos platicar, pero en el fondo tenemos la ansiedad de querer platicarlo. Entonces pues sí, voy a decirles lo que he estado pensando y así. Y espero que les sirva de alguna manera, porque por algo quiero compartírselos. Y bueno, ¿qué es lo que he estado pensando? Primero que nada, me han llegado muchos comentarios, no necesariamente de ustedes que me ven en YouTube, pero como de personas cercanas a mí, que muchos están terminando con sus novios. No sé por qué, qué onda con el destino, con la vida, pero muchos terminaron con sus parejas esta cuarentena o antes de que empezara la cuarentena. Y digo, o sea, no tiene nada de malo si tú sigues con tu pareja o estás como viendo qué onda con un niño o así. O sea, no tiene nada de malo, al contrario, qué padre. Pero simplemente se me hizo muy interesante el hecho de ver un duelo de un punto de vista muy distinto. O sea, no es como siempre que al menos yo cuando termino con mi novio o lo que sea, pues como, ah, ya, entra fiesta, yo pillo, yo pillo. O sea, el hecho de sanar un duelo desde adentro en la soledad de tu hogar, no en la soledad, pero o sea, el hecho de que tú estás solito como lidiando con eso y tú estás sanando desde adentro sin distracciones como lo hacemos normalmente, siento que es un ejercicio muy interesante. Y pues sí, si se preguntaban, algunas sabrán que yo tenía novio y ahorita ya no estamos juntos. Terminamos literal el día que se anunció la cuarentena, al menos en mi escuela, entonces fue como, shit, esto va a estar muy complicado. Pero bueno, pues así son las cosas y estoy bien, estoy bien, muchas gracias por preguntar. Ahorita voy a realizarme una exfoliación enzimática con mi peeling ERA de Miguet. Al ser enzimático, las enzimas se comen las proteínas y la queratina que tenemos en la piel es una proteína, entonces nos va a ayudar a hacer una exfoliación. Y este lo vamos a dejar por tres minutitos. Bueno, resumidas cuentas, medio mundo está terminando con su pareja y no saben qué hacer y se están volviendo locos. Y no en cuanto a relaciones nada más, siento que en todos los aspectos, o sea, muchas veces podemos tener el corazón roto por amigos, por familiares, por una relación, pero no necesariamente tiene que ser nada más que termines con tu novio y así. Hay muchas formas de que puedas estar sufriendo un duelo y muchas veces buscamos distraernos en lo superficial, en lo banal, pero ahorita que estamos solos, siento que es un muy buen ejercicio para lidiar con nuestras cosas, nuestros monstruos, todas las inseguridades que tenemos desde adentro. Entonces, ¿qué pienso de la vida? Yo antes era súper de la idea de que no, si amas a alguien, tienes que luchar con todo tu ser para... ¿Saben? O sea, como que mucho... Yo soy una hopeless romántica y me encanta el amor. Yo soy, no sé, soy súper enamoradiza y así. Y me gusta mucho creer que el amor existe y no significa que no exista. Simplemente como que me puse a pensar y dije, pues, ¿sabes qué, güey? O sea, uno vive esta vida a ser feliz y no necesariamente tienes que estar por el resto de tu vida con los mismos amigos con los que siempre has estado o con la misma pareja con la que siempre has estado, ¿sabes? O sea, como que siento que estamos en un punto en el que pues tú tienes que ir fluyendo con la vida y tus ciclos se van a completar y pues tú disfruta con las personas con las que estás ahorita en este momento, ¿sabes? Si llevas años de amistad con una persona, qué chingón y qué padre que lo puedas seguir disfrutando. Pero si en algún momento se termina, no tiene nada de malo, no tienes por qué tener mal con esa persona. Simplemente es algo que pasó, tú sigues con tu vida, ese ciclo ya se completó y van a llegar más personas, van a llegar más oportunidades, van a llegar más cosas buenas a tu vida que te van a ayudar a seguir viviéndolo. Entonces, sí, no sé, o sea, yo antes era muy clavada de que, no, es que, ¿por qué? ¿Por qué ya no soy amiga de esta persona? O, es que, ¿por qué terminamos? Yo quería seguir luchando y es como, pues no, o sea, no necesariamente tienes que estar mal con tu pareja para terminar. En mi caso, mi pareja y yo, bueno, mi exnovio y yo, llegamos a la conclusión de que ya no estábamos yendo en el mismo rumbo en la vida. Y lejos de decir como, ¿sabes? O sea, ok, puede que no pensemos igual y no tiene nada de malo, al contrario, está muy chido pensar diferente. Pero como que él y yo ya era un punto que decíamos, güey, no nos estamos ni siquiera complementando, ya estamos cada quien en su onda. Y pues, chido, vívela y sé feliz. Y, ¿sabes? No tienes que terminar mal para terminar una relación necesariamente. Igual va con los amigos, o sea, es a lo que voy. Como que no se aferren. Yo tuve mucho tiempo en mi vida aferrándome a personas, aferrándome a cosas, aferrándome a cómo quería que pasaran cierta cosa, X, Y, Z, pero pues la vida no es así. La vida es súper inesperada como esto. O sea, todo mundo jurábamos que el 2020 iba a ser nuestro año. Y pues, vean, estamos ahorita en cuarentena y no es nada de malo. Simplemente estoy diciendo que la vida es algo inesperado. Y ya voy a retirar con agua este exfoliante. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Yo en lo personal, cuando empecé el año, yo dije, no manches, el 2020 va a ser mi año, voy a ser una fregona, me voy a poner bien buena. O sea, como que siento que yo no fui la única, que neta teníamos un muy buen presentimiento de este año. Y cuando me enteré que iba a pasar todo esto de la cuarentena, fue como, no, pues qué buen año, ¿eh? Mira qué buen presentimiento tenía yo. Pero si te pones a pensarlo de alguna manera, obviamente está horrible por el hecho de que personas están muriendo, el sistema de salud está saturado, todo eso está espantoso, obviamente. Pero el hecho de que nosotros, que tenemos oportunidad de estar con nosotros mismos, es un muy buen año para nosotros. Viéndolo desde el lado positivo, o sea, ¿cuántas veces no hemos deseado tener tiempo para nosotros? Al menos yo luego llegaba a mi casa llorando, súper estresada, de que era de que, güey, es que no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para hacer las cosas que me hacen feliz. Y ahorita la vida fue como, pues ahí está, güey, haz lo que quieras, haz lo que se te hinche el huevo con el tiempo que tienes, ¿sabes? Y es como, pues sí, sigo yendo a la escuela en línea y todo. Pero me ha estado dando la oportunidad, en serio, este tiempo de estar conmigo misma y de sanarme desde adentro. Yo siempre he sido una niña que le encanta estar afuera, que le encanta estar en el desmadre, con sus amigos, y siempre, al menos yo siento, que yo tenía como fear of missing out, o sea, el miedo de como perderme de algo. O sea, a mí me costaba muchísimo trabajo por estar aquí en mi casa viendo pelis y saber que hay una peda allá afuera o una fiesta o algo, y yo no estar ahí porque, como el... ¿Sabes el hecho de que yo no me sentía a gusto conmigo misma y no importaba si yo no estaba ahí? Y no sé, ahorita que he estado aprendiendo a estar conmigo misma, a valorar mi compañía, a saber quién soy, qué me gusta, qué deseo en esta vida, siento que está muy chido. Y obviamente la situación afuera está muy fea, pero como les repito, el hecho de que nosotros seamos privilegiados y tengamos la oportunidad de estar aquí adentro, aparte de ser conscientes y de ayudar a la sociedad, siento que es un muy buen ejercicio. Pero el hecho de estar, en serio, 24-7 con tu familia te hace valorar muchísimo, porque yo les repito, yo era una niña que, en serio, o sea, a las 6 de la mañana salgo de mi casa porque me voy al gym y regreso hasta las 6 de la noche, y si quieres, porque si me iba de fiesta, pues ya regresaba hasta quién sabe qué hora. Entonces el hecho de decir, ¿sabes qué? Ahorita estoy con mi familia, estoy con los seres que quiero y nunca les dedico el tiempo, a lo mejor no estar todo el día con ellas porque obviamente mi hermana tiene escuela, yo también, mi mamá hace sus cosas, pero el hecho de poder terminar el día y sentarnos a tomarnos una cerveza o platicar o jugar juegos de mesa, siento que es algo muy padre, siento que es una oportunidad de decir, ¿sabes qué? Las personas que más me quieren están aquí conmigo y yo nunca les he dedicado el tiempo que se crecen. Ahora voy a utilizar mi peeling enzimático con esta, esta es una solución que tiene saponaria, lo que hace la saponaria es el exceso de grasa, lo convierte en jabón y está igual por dos minutitos y lo vamos a remover con agua también. Entonces, no sé, a mí se me ha hecho una oportunidad perfecta para estar conmigo misma, para estar con los seres que quiero y darme cuenta de verdad lo que es importante. La fiesta es importante, pues, o sea, me gusta, me encanta ir a bailar, me encanta ir a bailar safaera, quiero ir a bailar safaera, pero lo que voy es, pues no, o sea, ¿qué va primero? ¿qué es importante en esta vida? Pues los seres que quiero y yo. Y siento que es algo que tenemos muy descuidado, niñas, hoy en día. Estamos tan acostumbrados a satisfacer a los demás, a siempre estar como bien para los demás, a ser la más bonita en Instagram, a ser la más exitosa, a la más... Pero tú, ¿cómo estás por dentro contigo? ¿En verdad estás feliz con quién eres, con lo que estás haciendo, con quién eres allá afuera, porque yo puedo que esté aquí en mi casa súper feliz conmigo misma, pero al momento de salir ¿estoy respetando quién soy? ¿Estoy de verdad respetando mis valores, mis principios, mis ideologías? Pues no. Siento que es algo que debemos hacer más seguido, ¿saben? O sea, estar contigo, dedicarte tiempo a ti y decir, ¿cómo estás tú? No, no, ¿cómo estás de que con tal, con tal, ay, que me... No, o sea, tú, yo, yo, eso a tú, ¿cómo estás contigo mismo? O sea, ¿qué sientes? ¿Qué necesitas en este momento de ti? No sé, en serio siento que estamos tan acostumbrados a dedicarle el tiempo y la energía a todas las demás cosas, menos a nosotros, en el sentido de que, ay, sí, es que un facial, o sea, no, porque esas cosas sí nos sirven y nos ayudan, pero ya en espíritu, o sea, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas para crecer? ¿Qué te está lastimando? ¿Qué te está hiriendo? ¿Qué te estás haciendo tú que te está haciendo mal? Y eso me ha estado pasando mucho, como que he estado empezando a escucharme de corazón y como que me puse a cuestionar muchísimo de qué pedo con la sociedad de hoy en día, o sea, está cabrón, porque ahorita estamos de acuerdo que nadie, o sea, todos estamos súper, el helado no tenemos nada que hacer, o bueno, nadie está haciendo cosas porque no están aprovechando su tiempo, entonces, díganme si no es cierto, todo el mundo está empezando a hablarnos por Instagram, que por Tinder, que por no sé qué, porque estamos tan aburridos que estamos buscando nada más culitos o a quién ligarnos o con quién cotorrear y a mí, como que al principio sí dije, guau, pues qué chido, ¿no? Porque pues obviamente a ti estoy soltera, entonces como que la atención es como guau, qué padre, si me quieren, ¿no? Pero si te pones a pensar, o sea, llegué a un punto que yo le dije a mis amigos, porque yo para empezar tengo más amigos hombres que mujeres, entonces estaré escuchando todo el día, ay, que me ando cotorreando con esta vieja que está bien buena, que está bien, no sé qué, o sea, llegué a un punto que fue que, güey, ¿sabes qué? Lanta, no me hables de esto, no quiero escuchar esto, porque creo que lo más importante en este mundo no es lo físico, nos estamos cerrando a un plano completamente físico porque lo que estamos viendo y a las personas con las que nos estamos acercando son personas que te gustó cómo se vio la foto, que te llama la atención, que te gustó su cuerpo, que algo que no va más allá de lo que ves. Y a mí la persona me empezó a causar muchísimo estrés eso porque yo como que ya estaba en un punto que estaba sintiéndome muy bien conmigo misma, me estaba empezando a aceptar, estaba llegando a un punto que yo, ¿saben? O sea, como que me estaba empezando a querer por cómo soy y el hecho de empezar a escuchar de que, no, que tal morra, que está hermosa, que no sé qué, sí afecta, o al menos a mí sí me afecta porque es como, entonces, ¿para qué me estoy partiendo la madre tratando de saberme por dentro si al final lo único que importa es lo físico, ¿saben? Y la verdad, no, niñas, quiero que entiendan eso y más porque sé lo físico no es lo más importante en esta vida. El hecho de que tú te cuides y sea saludable para ti, obviamente te va a hacer sentir más bonita y sentirte bonita obviamente te hace ver más bella, pero lo importante es que tú te sientas bonita desde adentro, ¿saben? Porque de qué te sirve tú, no sé, andar bien operadota y así y decir, wey, me veo súper bien por fuera, pero por dentro si no reflejas esa belleza, por dentro si tú no te aceptas, ¿de qué te va a servir? Y eso me pasó hace poco y se me hizo algo súper bonito, o sea, yo ahora nunca me he considerado una niña fea, pero pues no sé, ¿sabes? O sea, nunca me sentí bonita y ahorita que he estado pues sin maquillaje en mi casa, que he estado, o sea, sin fachas, o sea, a lo mejor cuidándome, pero no con la producida de siempre, o sea, niñas, les juro de que me vi en el espejo hace como tres días, cuatro, y o sea, y me vi así sin maquillaje, sin nada, y vi y dije, estoy bonita, o sea, y es algo súper raro, ¿sabes? O sea, le dije, mi mamá fue como, no te había dado cuenta yo de esa casa y es como, ya no es en facciones, ya no es en nada, pero me vi y dije, güey, estás bonita, qué tanto te andas haciendo y tanto andas buscando hacerte, estás bonita, ¿saben? Bueno, continuando con la conversación, voy a tomar mi skin scrubber y esto es buenísimo porque nos ayuda en la exfoliación y a mí me encanta porque el exceso de grasita, como de comedoncitos y así, te los quita súper padre, entonces, lo que vamos a hacer es humedecer nuestra carita porque este se resbala con agua, entonces tienes que asegurarte de tener tu pielesita bien humeda, no sé, reconocer eso a mí me ayudó muchísimo y siento que es en parte por el hecho de ya empezar a estar conmigo misma y empezar a conocerme y decir, güey, eres un excelente ser humano y físicamente no te falta nada, tienes todo, tienes salud, estás completa, ¿para qué te andas buscando que hacerte, que quitarte? O sea, ya, ¿saben? Entonces, pues sí, como que yo llegué a un punto ya ahorita que me estoy amando mucho como soy y eso me motiva a cuidarme más, a estar comiendo saludable, a estar haciendo ejercicio, como decir, güey, no te exijas más porque no lo mereces, no mereces esa presión, no mereces esos comentarios de las personas y si las personas quieren seguir viendo eso y hacer comentarios de mujeres o de hombres de su plano físico nada más, está muy bien, pero que a mí no me metan en eso, ¿saben? Yo soy más que un cuerpo, soy más que una cara, soy un ser humano y obviamente sí me puedo ver bien por fuera, pero yo me siento bien por dentro y me acepto y un comentario de una persona o la validación de las personas no va a definir quién soy yo. Bueno, y vamos a pasar a nuestro aparato, es este, lo uso algo así, si quieren que les haga como review de este aparato y explicándoles así como los otros de aparatología, lo que hace es explicarle en cleansing y vamos a pasarlo en diagonal como puliendo la piel muerta, ¿ok? Así. Entonces, sí, no sé, yo en lo personal he estado llegando a esa realización en mi vida y me está gustando mucho, me está haciendo muy feliz y siento que es algo que debería compartir con ustedes, ¿sabes? O sea, en vez de andar de ociosas niñas, ya sé que es súper divertido andar en Instagram, en suero y así, empiecen a dedicarse a ustedes en este tiempo, hagan ejercicio, cuídense, dénse la oportunidad de estar viviendo cosas que a lo mejor en el día a día no nos dedicamos porque no tenemos tiempo, que porque lo que te avientas de aquí a la escuela ya te avientaste media hora, este tiempo que tenemos extra, dedícate a lo que te hace feliz, a lo que te alimenta o cosas que a lo mejor siempre has querido hacer que nunca has hecho y listo, y listo, terminamos con esto, pero sí, a lo que quiero llegar es que como que el hecho de que ya te estés amando tanto y te estés dedicando tanto tiempo a ti, como que ya empiezas a respetar mucho tu tiempo, tu espacio, tu persona, que ya no dejas entrar igual a las personas así nada más porque sí, lo antes siempre era de la idea de que, ay, quiero tener muchos amigos, quiero ser popular, etcétera, etcétera, y ya de un tiempo para acá me empecé a dar cuenta y fue como, güey, ¿por qué le vas a estar dedicando energía y tiempo a personas que no te aprecien de la misma manera que tú o que no te aportan cosas? Yo podré ser muy amiga de alguien pero si yo empiezo a ver que sus valores, su moral, las cosas que hacen no van conmigo, aunque a mí no me afecten, su aura me está afectando a mí y ahorita vamos a ir con el alta frecuencia, yo lo que quiero hacer ahorita es una oxigenación de la piel, quiero que mi piel respire porque la traigo un poco ocluida pero a la vez está muy deshidratada, entonces, lo que uso con el alta frecuencia es que se oxigene, que respire e igual con nuestros ampolletas así vamos a crear una aumentación en la piel y si ya vieron mi video de qué es el alta frecuencia y para qué sirve, que se los voy a poner aquí abajito, pues nada, voy a hacer unos pequeños toquecitos y esto a mí me ayuda muchísimo porque igual como pueden ver traigo algunos brotecitos pero no los quiero quitar, la verdad, estos se van a ir solos, no es necesario que haga una extracción, entonces nada más con esto me va a ayudar a cicatrizarlos, oxigenar la piel y a combatir la bacteria de la piel y ahora vamos a seguir con nuestra loción para poder aplicar la ampolleta, oigan de que está súper triste porque ahorita estaba viendo y ya no tengo agujas para la ampolleta, qué triste y pues no, no he salido, no he podido ir a comprar cosas al super y así, entonces no nos vamos a poder aplicar la ampolleta pero me hubiera encantado, es esta de Artemis H de Cosmic Feeling, creo que se las hice en otro dominguito de Skin Care, a mí me encanta y me ayuda muchísimo cuando ando así como con la piel súper opaca, seca, no la vamos a poder utilizar y lamentablemente todas las ampolletas que tengo son de modalidad para insertar aguja, me voy a aplicar este gel oxigenante de grande de Lane, nunca es lo mismo aplicarse un gel o una crema como ampolleta que una ampolleta como tal porque la ampolleta está formulada desde el laboratorio pues más chiquita para que pueda penetrar mejor en la piel, pero ahorita es lo que hay, ni modo, de eso a nada pues mejor eso, miñito de Skin Care pasado me dijeron muchísimo de que no, que te la aplicas súper lento la mascarilla plástica y no sé qué y yo de que sí, la neta no tengo mucha experiencia con las mascarillas plásticas pero ahorita que pues estuve estos meses en cosmetología pues he ido mejorando yo creo, todavía me falta pero bueno, voy a aplicarme esta que es mi mascarilla plástica favorita, se llama Magic Delicates de Cosmic Peeling, te deja un terminado precioso en la piel, vamos así, chuchuchu y mire que da algo así como una pastita y ya, te la aplicas en chinga porque como esto se hace plástico pues así, corriendo bueno ya volvimos mis tuecitas, usualmente se recomienda que las mascarillas se las dices como de 15 a 20 minutos pero igual tienes que ir viendo mucho por ejemplo en este caso si me pueden ver ya se está empezando a como a craquear o sea se está deshidratando entonces yo la tengo que quitar antes de que se deshidrate perdón por hacer estas caras que me pasa la humedeces la humedeces y retiras soy una marrana o sea neta me impacta que yo sea cosmetóloga siempre las cosmetólogas son súper como tainty todas delicadas y yo soy un marranero pero bueno ya terminamos de retirar nuestra mascarilla plástica bueno más o menos aún hay cachos por ahí pero bueno ya vamos a sellar la piel entonces sí mis logecitas a lo que quiero llegar con esto a lo mejor es a lo mejor le sirve a lo mejor no pero simplemente yo tenía que sacarlo de mi sistema porque siento que a lo mejor escuchando esto le sirve de motivación a alguien para hacer algo diferente de su vida para ver las cosas de manera diferente y pues sí es plática de amigas de compas siento que es una forma de empoderarnos entre niñas y también si hombres me ven yo digo niñas niñas y niñas lo que sea pero o sea eso también sirve para ustedes también es importante quererse uno mismo respetarse o sea eso es unisex no tienes que ser niña para empoderarte ahora voy a locionar otra vez con mi loción de runas de cosplay me encanta esta loción tiene extracto de olivo de pepino de rosa y ácido y alorónico es a mí me encanta me deja la piel súper rica y aparte huele uff delicioso bueno entonces sí mis niñas si ahorita terminaron con su novio sepan que las cosas pasan por algo no tienes que terminar peleadísima con él simplemente es cuestión de madurez y decir ¿sabes qué? hasta aquí llegamos si les hizo algo pues a ver sí obviamente agarrense de eso así como pues no mereces eso tampoco saben si les puso el cuerno pues tampoco es como ay sí hasta aquí terminamos muchas veces no pues como pues chido güey o sea tú ya no quieres esto pues bye saben no se clave niñas si las personas quieren estar ahí van a estar no tienen que andar pidiendo a nada a nadie si sienten que no están recibiendo el amor por parte de las personas ¿para qué están ahí? y claro hay diferentes formas de amar todos somos de manera diferente pero si ustedes sienten que en serio no están siendo correspondidas ¿para qué están ahí? ustedes siéntanse escuchen a su cuerpo muchísimo escuchen lo que su corazón tiene para decirles a ustedes si ustedes ya no están a gusto en algún lugar muévanse de ahí esta vida es para ser felices esta vida es para crecer y pues no pasa nada si ya no eres amigo de una persona o sea puedes seguir adelante la vida sigue y la vida te va a traer cosas más buenas porque estás creciendo como persona ahora voy a sellar con mi fluido humectante de Yagotier entonces sí no se claven personas van y vienen oportunidades van y vienen no se claven todos cometemos errores mientras ustedes se sientan bien con lo que están haciendo en ese momento está bien claro o sea tampoco es como que vas a lastimar a los demás si vas a hacer lo que se te hincha el huevo nada más porque tú estás bien o sea no obviamente hay un sentido común vivimos en sociedad hay que ser responsables procurar al prójimo etcétera etcétera pero lo que voy es que ya es 2020 niñas ya somos o sea ya es momento de ponernos chingonas no vamos a estar mendigando el amor no vamos a obtener amor a medias no vamos a estar con novios que no nos valoren al 100% no vamos a hacer cosas que no nos aporten nada a nuestra persona ni a nuestro futuro ni a nuestras metas es momento de que tú te escuches y digas a bien qué quieres hacer de tu vida a lo mejor obviamente no vas a tener todo planeado de la A a la Z pero que tú digas qué me va a hacer feliz qué me va a hacer crecer como persona qué me está lastimando qué no es bueno para mi salud vean por ustedes niñas ya es momento de eso ya no nos vamos a estar enfocando en pendejadas ahorita y voy a sellar ya estoy sellando con mi protector solar y protector gel de cosmetic peeling pero pues sí niñas sí que el instagram está muy bonito que está muy padre tener muchos amigos y muchos pretendientes pero al final de cuentas de qué te sirve todo eso todo eso que es súper superficial que es banal si tú no estás bien contigo misma últimamente he estado practicando un mantra bueno no sé yo me ocurrí que fue como wey que tu físico sea lo menos impresionante de ti y no con esto quiero decir que no te cuides y que no te ames y no te sientas bonita y no te vistas bonito si quieres no pero que digas wey tengo tantas cosas que aportar que mi físico es lo de menos o sea tengo tanta luz por dentro tengo tanta inteligencia tengo tantas cosas que aportar a esta sociedad y a mí misma que sí puedo ser una cara bonita puedo ser un cuerpo hermoso pero no es lo único que tengo para ofrecer y esto va como para hombres como para mujeres todos estamos expuestos a estas críticas que nada más se basan en lo físico en nada más la atracción en la hook up culture que ya estoy hasta la madre está bien si quieres vivir tu sexualidad y quieres meterte con quien quieras pero al final de cuentas no somos objetos no somos algo físico somos seres humanos que sentimos y pues tú amate tú quiérete no necesitas a nadie que te quiera porque la única persona con la que vas a estar el resto de tu vida es contigo entonces si tú no estás a gusto contigo si tú no te amas quien chingados lo va a hacer entonces pues sí mis riquecitas espero que utilicen esta cuarentena para ustedes para crecer igual ustedes platiquenme si han estado sintiendo como este diálogo interno con ustedes si están queriendo más si se sienten hermosas o no platiquenme cómo se han sentido en los comentarios igual ya saben que siempre en mis redes sociales echamos la chorcha bien a gusto aquí les pongo abajito todos los links y pues nada mis riquecitas hemos finalizado así nuestro tratamiento como dizque oxigenante humectante pero creo que terminó siendo más oxigenante que nada y pues nada mis riquecitas cuídense mucho como saben estar en cuarentena es un privilegio hay muchísimas personas que no pueden estar en cuarentena tienen que estar saliendo a trabajar todos los días pero si tú tienes la oportunidad de estar en casa hazlo porque así estamos ayudando a todos los demás que no pueden estar en casa no se olviden que son hermosas y más que nada que tienen una luz inmensa que podemos explotar muchísimo les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto bye y